Llegó el quinto año para celebrar el Día Nacional del Tequila. El evento principal se realizará el tercer sábado de marzo. Hemos diseñado un programa de actividades que nos permitirá disfrutar juntos de múltiples experiencias alrededor del tequila. Del 11 al 18 de marzo se podrá disfrutar de la historia, tradición, versatilidad y la magia que ofrece la bebida. Además, para celebrarlo se prepararon experiencias de catado, maridaje, mixología y exposiciones. 50 marcas conformarán esta muestra. Vamos a tener conferencias, talleres de responsabilidad, porque hay que decirlo, es muy importante que la gente también esté consciente de la responsabilidad del consumo de esta vida espirituosa. Vamos a tener un show de luces que lo estamos promoviendo de forma conjunta. Les anticipamos, queremos, ustedes ya conocen los videomapping que se muestran en la catedral de nuestra ciudad. Bueno, pues también queremos y estamos promoviendo que para este día se pueda exponer un videomapping de la historia del tequila. Dentro del programa de actividades se contemplará presentaciones artísticas musicales a cargo del mariachi en el centro de Guadalajara, eventos culturales en el Teatro de Goyado, antiguo convento del Carmen y el Museo de Artes Populares. De la misma manera, el malecón de Chapala y Jamay, algunos otros puntos dentro de la ciudad y donde habrá exposiciones, conciertos y obras de teatro. La industria tequilera genera cerca de 90.000 empleos a través de 2.150 marcas de tequila.